Las viviendas en los nuevos desarrollos de Alcomendas están ya construidas y adjudicadas, mientras que otras de las nuevas zonas de la ciudad tardarán aún en desarrollarse. Por ello, Vinues ha anunciado que tiene intención de seguir apostando por la vivienda pública y para que la espera sea más corta, buscará crear nuevas casas de protección en zonas urbanas de la ciudad. Yo confío en que en año y medio podamos adjudicar 500 viviendas en zona urbana, efectivamente. No hay que esperar a hacer una nueva promoción como se hizo en su día, un nuevo desarrollo como el barrio de las Fuentes o Fuente Lucha, entre otras cosas porque no tenemos terreno para hacer más. O sea, vamos a aprovechar lo que tenemos, las parcelas urbanas, para hacer sobre ellas vivienda. El anuncio ha sido hecho en el acto de entrega de las 253 viviendas del número 5 de la calle Encanto de Fuente Lucha.